Buenas gente, bienvenidos a este vídeo que espero que sea muy corto hay un motivo evidente por el cual quiero hacer este anuncio del canal y lo van a entender muy rápidamente en cuanto enseño un par de cosas pero para eso debo explicar la cronología de cómo ha sido qué es lo que ha ocurrido para tener que hacer este anuncio vale algunos ya me conocen para los que no me conozcan mi nombre es alex soy de canarias vivo en canarias llevo jugando a este juego desde desde el cobit ya se pueden hacer una idea desde el cobit y se me ocurrió hacer este vamos a mover para acá esta ventana déjame un segundo si son tan amables ahora aquí está aquí tenemos el canal tengo todas las listas que tengo subidas son acerca del juego porque ya digo empecé en el cobit y con tantas horas he metido en casa como todo el mundo pues yo descubrí este juego y me vine arriba y me vine bueno pues invertí bastantes horas en entretenerme aquí con esto no entonces la idea básica desde el comienzo siempre fue hacerlo en los dos idiomas tanto en inglés como en español y luego ocurrió algo muy curioso y es que la mayoría de seguidores que tenía eran de habla no hispana me veían en tailandia me veían en brasil principalmente en eeuu en alemania en francia pero países de habla hispana me veía muy poco también en los directos que hacía el chat del directo pues rara vez aparecía un mensaje que no fuera en inglés que no fuese en inglés y los que no eran en inglés eran en portugués algunos salían español pero muy rara vez y siempre me venía aquí analíticas del canal para comprobar desde dónde se estaba viendo el canal en un periodo determinado de tiempo que sólo puedes hacer cuando tienes tu canal de youtube de acuerdo todo este tiempo siempre ha estado primero bueno es muy fácil de ver si yo pongo aquí lifetime desde siempre pues miren eeuu es más visualizaciones el segundo es tailandia el tercero es alemania luego brasil y españa no aparecía en esta lista españa aparecía quizás aquí abajo quizás aquí abajo esto es desde marzo del 2021 pero si yo le pongo los últimos 28 días y ese es el motivo de este vídeo sorpresa sorpresita sorpresón españa no sólo se ha puesto primera no sólo ha adelantado a todos incluso a eeuu lo cual me ha dejado si platico sino que además lleva una ventaja tremenda con respecto en los últimos 28 días digo eh y con respecto a eeuu que es el principal país donde más me ven entonces hay un antes y un después lógicamente les enseño el brevemente el la playlist la lista donde tengo el este vídeo que estamos haciendo ahora mismo ese tutorial donde la idea era pues si se fijan por ejemplo el primero vamos a pausarlo tengo el canal en inglés por motivos obvios pues porque como si hacen esto y algunos ya muchos lo saben que te vienes aquí en la descripción del vídeo le das a ver todo automáticamente los capítulos te saltan aquí a la derecha entonces tengo los tips tengo los algunas partes en cámara rápida para que para integrar todos los tips todos los consejos todos los trucos toda la información integrarlas en una partida no dejarlos sueltos colgados ahí donde no hay contexto esa era la idea no hasta ahora llevamos vamos a cerrar esto pues 19 a ver 20 no había uno dieta así pero día 3 4 5 6 7 pero hay un día 0 hay un día 0 pero bueno vamos a decir que llevamos una veintena de vídeos de acuerdo sabiendo que españa está aquí yo me comprometo ahora el próximo tutorial que subiré lo estoy subiendo los miércoles ya va a ser bilingüe ya veré cómo lo hago pondré también las marcas de tiempo para que los que lo quieran ver en inglés vayan directamente al correspondiente capítulo y a continuación estará el mismo capítulo 100% en español se acabó hablar en esta serie únicamente en inglés va a ser un poco un lío para mí hacerlo ese no es el dato el dato es que yo tengo que como decía antes cambiar la política del canal a vida cuenta que el feedback que el recibimiento que de repente ha tenido el juego y el canal en españa pues oye que les puedo decir la palabra que me viene a la cabeza es orgullo pero no me corto en decirla igual suena un poquito grandilocuente pero coño es que es totalmente inesperado casi me caigo de culo cuando lo vi como que españa está primero los últimos 28 días en visualizaciones es espectacular espectacular por inesperado que hace hay un tonto esto da igual en lo dicho el próximo miércoles se van a encontrar que las marcas de tiempo entre paréntesis pondré ING que será inglés o pondré SP que será en español entonces verán dos capítulos de intro por ejemplo o por ejemplo tip sobre cualquier cosa tip sobre la moto uno será en inglés tip about bike english y a continuación el siguiente capítulo será truco para la moto entre paréntesis español pero como estará escrito en español será un poco absurdo no con lo cual el vídeo será un poco más largo pero ustedes no tendrán que estar más pues si me imagino que muchos de ustedes tienen un nivel alto de inglés y no les supone mayor problema pero otros no otros a lo mejor tienen que estar usando subtítulos o tratando de adivinar viendo las imágenes cuál es el truco eso se acabó se acabó porque es mi manera de agradecerles oye las suscripciones los likes que me han puesto los comentarios algunos muy 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 agradables de leer tío que coño que a uno esto lleva trabajo lleva esfuerzo lleva curro yo en mi canal no tengo ningún apartado donde pido ningún patrion donde pido dinero donde pido que se yo invítame un café cualquier que no estoy criticando que se haga yo solo digo lo que hago yo porque es como es mi manera de hacer las cosas cada uno hace las cosas como cree conveniente y no intento con esto criticar a nadie me refiero a las personas que si piden ese dinero no me parece que es legítimo pero tan legítimo como que yo no lo haga yo no quiero hacerlo de hecho si alguna vez les pido dinero dejen de seguirme así de claro se los digo no es mi política no es como yo quiero hacer las cosas en este canal y dicho queda de acuerdo insisto muchísimas gracias porque insisto en la palabra me da un orgullo tremendo que tras dos años subiendo vídeos me hayan dado esta sorpresa tan agradable de decir hostia tío que en España insisto yo vivo en España yo vivo en Canarias y para mí es muy grande muy grande porque me cambia mucho la perspectiva y me da este tema de estar subiendo vídeos de estar haciendo directo los viernes depende mucho del feedback gente si no han estado en este lado de la pantalla por decirlo de alguna manera subiendo vídeos haciendo directo es difícil entenderlo la motivación que es la palabra que estaba buscando con el feedback se te hace mucho más fácil hacerlo te motiva, te dan ganas de despertarte, de lavarte la cara, desayunar darte una ducha rápida y ponerte al lío y decir venga vamos a ver qué organizamos hoy coger el blog de notas ver bien cómo hilar muy fino para que la información esté clara para que el vídeo al mismo tiempo sea ameno si es posible todo este tipo de cosas luego editar el vídeo todo el asunto puede ser muy engorroso y muy pesado o puede ser bueno si escurro pero es más ligero y eso depende de la motivación por eso insisto muchas gracias porque la motivación que me han dado esta última semana ha sido galáctica galáctica no sé si es una palabra un poco chorra pero un poco estúpida pero bueno muy 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 grande esa motivación que me han dado disculpen el directo yo les recuerdo que si lo sigo haciendo al menos intento llevar un equilibrio entre inglés y español aunque repito lo de siempre y la vi muchas veces el chat tira de mí y me empiezan a escribir en inglés en inglés en inglés en inglés en inglés en el chat y termino hablando mucho tiempo en inglés en el tutorial eso no va a pasar una última cosa antes de despedir el vídeo como dije a partir del tutorial número 20 número 21 es decir el que subo el próximo miércoles ya va a ser en los dos idiomas pero tengo que ver cómo lo hago con todos los anteriores todos los tips toda la información que están en los 20 vídeos anteriores de esta misma serie con esta misma base que empezamos desde cero los quiero volver a repetir en español obviamente toda la serie a subirla desde cero en español no tengo tiempo para hacerlo chicos yo te los voy a mentir no tengo tiempo con el directo siguiendo esto en dos idiomas no me da la vida porque hay que editarlos después hay que cuidar el audio no me da la vida son muchas más horas de lo que ustedes creen si no lo han hecho nunca créanme la cosa se lía y cuando te vienes a dar cuenta te has pasado el día entero para un vídeo y no lo has acabado porque además lleva un desgaste lleva un desgaste mental que tienes que tomar tus descansos porque si no ya no das pie con bola entonces ya veré cómo lo hago si admiten sugerencias ahí está la caja de comentarios mi idea en principio es editarlos, juntarlos todos los tips y toda la información de los 20 vídeos 19 vídeos anteriores 100% en español no saltarme ningún tip ninguna información y por supuesto empezar cronológicamente como si empezaras el juego desde cero es decir empiezo con los tips y información del vídeo número 1 a continuación sigo con los tips e información del vídeo número 2 y así sucesivamente hasta ponernos al día para terminar insisto cualquier sugerencia cualquier comentario es más que bienvenida quizás hay otra manera de hacerlo o una manera que le gustaría más pues me lo dejan en la caja de comentarios y ya yo lo valoro a ver si cabe hacerlo así o no pero una vez más y para eso me quito el sombrero en este caso el casco mil gracias no no me lo esperaba y por supuesto no les voy a mentir un like ayuda un comentario ayuda muchísimo sobre todo cuando son tan cojonudos tan amables con tan buen rollo con tan buena onda tan cercano sabes que no son mensajes de compromiso sino que hay gente que te dice oye Alex pues esto aquello y te habla con un buen rollo que dices tú hostia que recompensa pero no les voy a mentir lo que más me ayuda a mí es suscribirse al canal es que es blanco y en botella mentiras las justas yo podré podré tener muchos defectos pero mentiras no no es uno de los no es uno de los defectos que tenga de ser mentiroso no lo soy tendré otro ese no ese no está no está en la lista y no miento cuando digo que suscribirse al canal es lo que me da mucha más vida si el número de suscriptores crece significa que lo que estoy haciendo es lo correcto el modo en que lo estoy haciendo es más o menos correcto y está gustando ese es el mensaje más contundente y por supuesto a mí me ayuda y esa motivación de la que hablaba y termino ya la suscripción es la mayor motivación de todas ver que tienes 10 suscriptores nuevos 5 3 1 15 en un plazo determinado de tiempo te da la vida te da la vida porque es es todo es todo es todo aquí termino este este pequeño vídeo y espero que entiendan que en el momento en que empecé a hacer este tutorial España no estaba ni en las primeras 15 posiciones en visualizaciones por eso decidí hacerlo 100% en español y si estaba Brasil pero Brasil estaba bajando en visualizaciones Argentina también está subiendo en visualizaciones en este canal México también ha subido un poco es decir todo me lleva rectificar lástima que no haya cuadrado en el tiempo y me haya adelantado pero yo no podía saber el futuro entonces este tutorial lo empecé hace dos meses lo pueden comprobar en YouTube en YouTube y hace dos meses insisto la lista era la guerra Estados Unidos Tailandia Alemania Brasil Francia Grecia Japón incluso está por ahí pero España no estaba bueno que no me enrollo más de nuevo muchísimas gracias y nos vemos el miércoles espero de acuerdo un saludo a todos que estén muy bien de acuerdo y un saludo también a la gente de de Hispanoamérica que sé que por ahí tengo algún fan un abrazo a todos nos vemos chau chau